Y conquistando la Unión Americana Cuando tú me abrazas siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes Nunca de mí, mi corazón y mi vida son tuyo Abrázame y bésame, no te alejes Nunca de mí, mi corazón y mi vida son tuyo Y con el nuevo concepto de la cumbia En la Unión Americana Y en pase indulles Peluchín Sánchez Música Cuando tú me abrazas siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes Nunca de mí, mi corazón y mi vida son tuyo Abrázame y bésame, no te alejes Nunca de mí, mi corazón y mi vida son tuyo Y el nuevo concepto de la cumbia En la Unión Americana Abrázame y bésame, no te alejes